qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy sartén willy el día de hoy les traigo una muy buena recomendación a ti si te gusta jugar con teclado y mouse ya sea directamente en tu pc o en alguna consola como el xbox o el playstation utilizando tu chrono zen o en este caso el sin apex ok este teclado es compatible con chrono zen y con sin apex más no es compatible directamente con playstation directo o con xbox series x que es donde yo lo he probado en la computadora pues sin ningún problema y de qué estamos hablando estamos hablando del teclado corset strafe rgb el día de hoy me hicieron favor mis amigos de en el de aire electrónicos de aquí de guadalajara de pasarme o prestarme estos dos teclados para yo hacer pruebas y mostrárselos directamente a ustedes es una muy buena recomendación si tú estás buscando un buen teclado un teclado rgb o un teclado práctico y mecánico que es lo más importante porque estos teclados son mecánicos no son membrana es lo mejor lo más avanzado y tiene la respuesta más rápida además de que el tacto tanto el sonido es muy diferente el día de hoy traigo dos teclados para mostrarles es el corset rgb strafe y el corset strafe rgb también pero uno es switch rosas y el otro es switch marrones el switch rosas es completamente silencioso muy silencioso y éste es lineal completamente lineal no no tientes ningún tacto es completamente lineal mecánico lineal o sea no tienes un tacto al bajado la tecla ni un sonido tampoco y el otro el switch es brown o switches marrón o cafés es táctil sientes una persona pertuberancia cuando tú bajas y al igual que tienes un sonido un sonido no muy fuerte como un clic y que hace como el clic 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 clac tac clac pero si es un sonido muy agradable para el oído entonces son dos buenas opciones y agárrense porque tenemos para ustedes un 15 por ciento de descuento si contactan a mi amigo de aanor electrónics y hacen mención que lo vieron directamente conmigo vamos a ver los teclados funcionan como les comento para jugar en pc o para jugar con el cronocent en cualquier consola xbox playstation en la misma pc funciona sin ningún problema o con tu sin apex entonces vamos a ver los detalles y escuchar también el sonido de esos teclados es fantástico los dos funcionan de maravilla me encantan los dos bueno vamos a verlos un poquito más de cerca como les comento el teclado es el modelo strafe rgb no es el mk2 pero lo único que diferencia el mk2 al strafe rgb es que el mk2 trae controles de volumen acá arriba y esas cosas pero este no lo trae vemos aquí al principio lo que es el logotipo que se transparenta o que brilla con el rgb vemos acá lo que es el indicador de que se prende el de los números el indicador también de que se prende lo que es el de las mayúsculas y el indicador de que se pone el teclado en modo bios eso se aplica para cuando juegas con el cronocent tiene que ponerse en modo bios el teclado y esto se logra apretando en la tecla de wing lock que weiss windows lock y el f1 juntos sueltas y el teclado se pone en modo bios cabe señalar que si tú utilizas esto en un cronocent no vas a disfrutar del rgb se va a poner en rojo y estas teclas se van a poner en color blanco exactamente así acabamos de poner el teclado en modo bios y fíjense bien este está en modo bios y este no están conectados a la misma computadora este es el switch es marrones hoy estamos a ver los switches pero este lo puse en modo bios este ya está parpadeando indica que está en switch bios y así nos funcionaría a nosotros con nuestro cronocent de este color sería vale no disfrutaríamos del rgb simplemente de este color y así sería como funcionaría voy a desactivar el modo bios lo desactivo y automáticamente vuelve la normalidad vemos primeramente que trae un background o sea una la parte de abajo el teclado trae una placa de color blanco y eso es muy bueno porque el rgb es muy bueno muy intenso podemos regular la la luminiscencia del teclado con este botón y es muy buena es es demasiado fuerte el rgb es muy bueno es un teclado con un muy buen rgb si lo utilizas en pc pues puedes disponer ahorita vamos a ver de lo que es el software de personalización de eq pero si lo vas a usar con tu cronocent pues no vas a disfrutar como les comento del rgb trae unas unas teclas intercambiables puedes intercambiar estas teclas al igual que la r la f y la q esas las teclas las trae en un paquete al igual que su herramienta para extraer las teclas aunque se extraen demasiado fácil vean yo voy por ejemplo voy a quitar aquí está si ven el switch es es el switch rosa es el switch silent o silencioso no hace ningún sonido estamos a pasar a la prueba de sonido y quiero que vean este este es el switch marrón es un switch color café ya hablando de esto como les comento trae un black background abajo blanco para que refleje esta luz estas teclas traen como un relieve vean las que hacen como una curvatura demasiada buena para jugar en juegos de disparos y esta tecla trae como un resaltado cualquiera de los teclados trae esta que es la cosa muñecas es un plástico no es almohadilla es un plástico y se enclava por aquí por estos estos objetos de aquí y se asegura vale este lo tengo sin pico para que vean la diferencia por la parte de un costado y es algo muy bonito que me gusta es que trae como un color blanco y se dice transparenta por aquí el rgb luce muy bien en cuanto a lo demás pues tenemos las teclas como la función para subir o bajar el volumen mutear o algo así o al sí mismo apretamos la tecla de función y podemos pausar adelantar lo que es el tema del multimedia es un muy buen teclado para jugar en juegos de disparos son muy rápidos son de respuesta rápida mecánicos y a mí me gustó mucho el silent como les digo porque no hace nada de ruido pero éste me gustó mucho por el tacto que tiene el tacto y el ruido también es agradable pero ahí es depende de ti cualquiera de los dos teclados si contactan ustedes a mi amigo de aire les va a dar un 15% de descuento y se los envía a todo méxico sale el envío es todo méxico solamente no hace envíos internacionales porque sería demasiado elevado el precio pero cabe recalcar que estos teclados amigos estos teclados que maneja mi amigo de aire son refurbished certificados por corset como refurbished sí que no son nuevos completamente con caja original pero traen una caja y la certificación directamente de corset con su garantía esto en que los diferencia pues que algunas algunos teclados pueden traer algún detalle pequeño por ejemplo este el único detalle que trae son las teclas estas que vienen como añadidas que traen como un pequeño detallito y leve la parte de abajo pero es algo in notable el teclado funciona perfecto no tiene ninguna falla ningún problema y este de aquí que no trae el logotipo de corset chiquenlo corset corset tú puedes comprar los nuevos andan sobre los 150 dólares aproximadamente pero en este con esta calidad que es la calidad de un nuevo pero sin caja original están a veces a mitad de precio entonces es muy accesible para un teclado no no meterle 150 dólares le puedes meter 75 dólares 80 dólares que son aproximadamente como 1600 1500 pesos mexicanos entonces ya es una ventaja que puedes disfrutar ahí si lo quieres conseguir nuevos adelante y si no puedes estar la opción con mi amigo de ayer que más detalles vemos aquí en el teclado aparte de los switches vamos a escuchar el sonido de uno y otro este es el silent y este es el marrón vale si se nota mucho la diferencia nota mucho este suprime completamente cualquier ruido pero este como les comento trae aquí vemos el color ya el switch es marrón y es táctil entonces tiene una pretuberancia que cuando tú bajas el switch sientes sientes lo táctil del switch y este no este es un switch rosado lineal completamente sin ningún tacto y ningún ruido con otro audio el silence y con otro audio el brown cualquiera de los dos teclados trae su juego de teclas para intercambiar y traen su reposamuñecas de plástico trae un cable largo vale grueso y trae una particularidad que me gustó mucho y es que aquí en la parte trasera tenemos un conector usb así que podemos ahí conectar nuestro mouse o algún otro accesorio usb sin necesidad de tener tanto cable y esto se logra porque la punta de nuestro teclado trae dos partes miren trae dos partes entonces puedes conectar una aquí y otra aquí ya tienes el usb y ya tienes el otro conectado directamente vamos a ver el software de personalización me faltó decirles que por la parte de abajo trae unas patitas que le puedes puedes subir o bajar y esto pues le daría más altura o lo haría completamente al nivel este detalle también es muy bueno no trae ningún grabado por la parte de abajo pero esto refleja muy bien lo que es el rgb cabe señalar también que si quieres usarlo con el conoce te recomiendo que uses el cable corto porque te lo digo porque el cable corto proporciona una una corriente o un voltaje un poco más estable que el cable largo no tiene pérdida de voltaje y estos teclados ocupan mucho voltaje porque traen un rgb muy alto en unos leds demasiado intensos entonces al jalarle demasiado voltaje al cronus en tiende a apagarlo o a parpadearlo pero no lo echa a andar entonces como detalle si lo vas a usar con el cronus funciona perfectamente sin ningún inconveniente pero usa el cable corto vale este teclado está en la lista de los teclados compatibles completamente con promocen incluso aquí lo tienen miren la página de cronus max mouse y keyboard teclado y ratón equipos soportados aparece aquí corsair strafe rgb y aquí nos indica con la manzanita que el teclado deberá de estar en modo bios o no lo detectará que oprimamos el windows y el f1 juntos por tres segundos en el caso de este teclado solamente oprime los juntos un segundo y suéltalos y automáticamente te cambia a bios y funciona sin ningún inconveniente vale entonces ya saben es completamente compatible este es el modelo veanlo exactamente el mismo exactamente el mismo teclado es el mismo modelo no es el mk2 veanlo aquí está sin este mk2 trae las opciones aquí aquí dice mk2 este es el switch el silent silencioso 104 teclas compatible comentan completamente con el software de que vamos a ver el software de que cómo es que lo puede personalizar en dado caso que lo vayas utilizar en pc aquí tenemos el software de que es de la marca de corsair y vemos que podemos personalizar completamente el brillo de nuestro teclado en todas estas modalidades por ejemplo espiral de arco iris vean cómo se mueve podemos ajustar inclusive la velocidad podemos hacer lo que es el de lluvia también me gusta bastante miren será muy bien esta modalidad un color estático le podemos graduar nosotros suponerle el color que nosotros queramos podemos también hacer el de iluminación de teclado este en cuanto yo voy apretando una tecla se va iluminando el teclado y lo podemos ser en colores aleatorios o lo podemos ser en colores personalizados o sea el software es completamente personalizable tiene todas estas modalidades de colores y aparte al teclado si lo usas en pc le puedes meter macros también también puedes hacer macros miren yo tengo por aquí unos 22 macros guardados los tengo aquí con una tecla el tú le puedes poner un macro la tecla que tú quieras hacer por ejemplo para warzone un slide cancel o algo así esto funciona solamente cuando utilizas el teclado en computadora directamente conectado a la computadora sin cronos en sin nada y utilizando el software en segundo plano no se guarda el macro en el en el teclado y después te lo llevas al cronos no apuérdese que el cronos en ya es un aparato que te da macros entonces si combinas esto junto con un aparato que te da macros pues entonces si tienes una una muy buena mancuerna esto es mi gente la personalización el teclado funciona maravilla está muy bonito ahí tienen la oportunidad con mi amigo de a ir si quieren contactarlo abajo en la descripción les voy a dejar su contacto para que directamente vayan con él y coticen el envío directamente a su estado como les digo estamos en guadalajara y pero él hace envíos a toda la república pues bien amigos espero que les haya gustado el vídeo por aquí los dejo con él con uno de los efectos que me gusta mucho que es el de lluvia miren cómo luce fantástico el de iluminación de teclado también me gusta mucho no olvides por ahí dejar tu like compartir suscribirte si no estás suscrito y activar esa campanita de youtube para que te avise cada que yo suba un nuevo vídeo recuerden que disponemos de asesorias personalizadas para conocer para el net duma y para el cronos max o el strike pack puedes contactarme directamente en mi instagram si te interesa alguna asesoría pues nos vemos para el siguiente vídeo amigos les pide su amigo sargent willy tengan una excelente noche cuídense y disfruten de sus accesorios bye bye